A partir de esta noche ya empieza a formar parte de No Mentirás Wendy Flores, Wendy bienvenida. La ex presentadora del programa Real de nuestra casa televisiva vuelve a las pantallas. Ahora como corresponsal de las unidades móviles del programa No Mentirás de nuestra red. Feliz en otra faceta, es un paso importante a su carrera televisiva. Sus fanáticos que la extrañaban la podrán ver de lunes a viernes a partir de las 22 con 15 horas. Estoy muy contenta, encantadísima de poder volver a mi casa como es P.A.T. Pero ahora ya en un formato totalmente diferente, que es de la mano de No Mentirás. La primera noche realmente muy ansiosa, no más que nervios, creo que tenía ansia ya de poder empezar. Esto es un reto para mí totalmente, pero realmente estoy con toda la predisposición, con todas las ganas de poder enfrentarlo, poder subir ese escalón. No ha sido más complicado hasta el momento, las notas que he tenido que realizar y todo eso, pero ya de a poquito me voy a empezar a ambientar. Todas las noches nuevamente a través de la red P.A.T. junto a No Mentirás. Enhorabuena.